La construcción en marcha del segundo periférico, que seguramente estará terminado para mediados de este año, con una inversión de otros 500 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión total, una vez terminado el segundo periférico, de 1.600 millones de pesos. Esto hará posible que ya no exista ningún pase de ferrocarril por el centro de la ciudad. Ahora, hará posible de hacer un gran proyecto de desarrollo urbano en las antiguas instalaciones de las vías del ferrocarril en la vieja estación y también el que podamos usar todas las vías que quedarán libres del ferrocarril, que estarán como vías verdes. También quiero comentar que estamos muy adelantados en una gestión ante el director general de Pemex para hacer el cambio de la estación de almacenamiento de gasolina de Pemex y de diésel que tiene aquí la colonia Echeverría. Esto seguramente empezaremos este año, será un traslado físicamente a donde está el centro logístico industrial y entonces estaría ubicado esta área de la estación de almacenamiento de Pemex en el CLIT y esto pues significa también el que, por un lado ya no entre ningún tren del ferrocarril al centro, se despejará esa zona que no deja de ser un peligro latente para toda la colonia Echeverría y zonas aledañas a la estación de almacenamiento, significa una inversión importante porque el cambio y la construcción implica más o menos 2 mil millones de pesos y también el objetivo es hacer ahí, una vez que esté desocupada la estación, que esto tarda más o menos dos años y medio, quizás me toque ya, si acaso, inaugurar la nueva estación o casi verla terminada en mi sexenio, pero haríamos un decreto para que esa zona, ya en acuerdo con Pemex, sea su objetivo un parque para toda la población, un parque ecológico del oriente de la ciudad, para todas las colonias, que ahí hace mucha falta un parque y que no tenga otro uso más que un parque ecológico donde está actualmente la estación de Pemex, de tal manera que es todo un programa integral que implica tener una nueva estación del ferrocarril, que potenciando la supercarretera es parte de la infraestructura del Correo Económico del Norte, esperamos que para fines de este año se termine ya el regado que están haciendo del puerto de Mazatlán y esto se potencie más la actividad de comercio internacional, con esta estación del ferrocarril habríamos también de hacer despachos de mercancía internacional por tren hacia Estados Unidos y Canadá y es un complemento de este gran proyecto del Corredor Económico del Norte.